En nombre de todos los venezolanos, el gesto que ha tenido la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas de acercarse a saludar a quienes estamos representando a la colectividad venezolana que lucha en el territorio nacional y a los que también luchan en la diáspora por alcanzar la libertad de nuestro país. Primero, queda claro que no estamos solos. El mundo tiene sus ojos posados en la tragedia venezolana y han pasado de la retórica diplomática a las medidas eficaces. Estamos de acuerdo con que se sigan aplicando sanciones a los responsables de los crímenes cometidos en Venezuela. Estamos satisfechos del respaldo que nos han dado los presidentes de Chile de Argentina, de Perú, de Paraguay, de Colombia y de Canadá para impulsar los juicios contra Maduro y su camarilla en la Corte Penal Internacional haciendo válidas todas las informaciones sobre todos esos crímenes cometidos en Venezuela en los informes del señor Almagro en nombre de la OEA y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¡Gracias!